que te acogen a ti sobre el tema cine dominicano teatro bueno mira es que es una pregunta que tú me haces esta pregunta a mí en octubre del 2019 yo te respondo un wikipedia muy distinto como te la puedo responder en el 2021 después del cobi donald trump entonces cada cual en su nivel de daño que ha hecho